vamos a escuchar familia por primera vez habla carlos juan rodríguez ex director provincial de industria y comercio en santiago rodríguez dice no me acuerdo de nada que hubo y tu familia que dice tu familia me conocen es un hombre serio de trabajo trabajo le he dado los ocho años de niños para mi familia y mis hijos y que le quito la vida a una pareja de esposos y luego me siento arrepentido porque claro le pido perdón a dios y a la familia son mis amistades todos mis amigos antes de analizar el vídeo por favor vamos a ver aquí en metaverso en facebook algunos de los de los testimonios no de lo que dicen algunos familiares ha llegado a la familia de la pareja de esposo allá en sabaneta no a la bel vargas villalona y juan de los santos de 36 años dos jóvenes y ella como 27 años no queda impune y las autoridades que hagan lo que tengan que hacer como tu nombre luis medrano el primo de gente del joven dos jóvenes que sencillamente compartían de su buena relación y lamentablemente estuvieron en un lugar en donde ocurrió este siniestro nosotros condenamos los hechos y esperemos que la justicia haga su trabajo lamentablemente hay muchas familias envueltas en esta situación y lo que nos queda es esperar en dios que puedan superar pero usted cree que se dice supuestamente que el arma que dan a todos los jóvenes es ilegal hemos analizado y tiene por lo menos un 90 por ciento de que es ilegal porque ellos saben que él tuvo otro arrastre en otra ocasión y hasta donde hemos sabido le incautaron el arma y ahora sale con otra alba o sea que la autoridad le tienen que tomar canta el canta en eso cuántos baluarte licenciado tiene nuestro pueblo y que ahora mismo nada más lo miran porque porque si no es de partido no lo pueden poner señores dejémonos de eso busquemos personas capacitadas que le deben así se vivió parte no de toda la comunidad líderes comunitario allá en sabaneta santiago rodríguez que se dieron cita a solidarizarse con la familia de estos dos jóvenes valioso antes de entrar en contexto con este tema y con lo que dijo bueno vamos a analizar miren estamos viendo esas imágenes ahí recientemente hicimos un vídeo pero vamos a hacer el aclarando hicimos un vídeo donde las autoridades de san francisco de macorís sometían a este joven natanael me parece que se llama de la piña de jaya ya cerca de mi campo en san francisco de macorís resulta que que fue todo una injusticia o sea que fue que el joven fue descalgado simplemente era para investigación se quiso vender la idea como que él tenía que ver con el caso de janelis áreas pero no es el joven según los datos que tenemos y que nos llegó desde el principio es un joven muy trabajador una persona que o sea que nunca ha tenido problemas con la justicia fue solicitado inmediatamente él fue y no era cierto de que hacía un año que lo andaban buscando y todo sé de que el ministerio público con su lío pero queremos disculparnos con la familia no y desearle mucha suerte este muchacho un muchacho muy serio y no tiene nada que ver con el caso de janelis áreas y se vendió la idea de que se había entregado que era la persona que conducía el motor de todo eso era era falso miren regresamos a este caso de carlos juan rodríguez este señor dice él era el director provincial de industria y comercio en santiago rodríguez ya había tenido mucho problema con la justicia por porte de alma ilegal supuestamente también embriagado causaba mucho problema porque parece que tiene este problema de la bebida y y vieron un vídeo que hicimos recientemente con él no donde salió maltratando o sea a unos oficiales muertos de un humo y una cosa terrible diciéndole muchísimas cosas y después ya ustedes vieron lo que pasó en ese food shop donde allá en sabaneta donde él sin mediar palabra saca una papá y comienza disparar una cosa de tuvo que haber perdido el contacto con la realidad porque para que alguien ahora eso hay que investigarlo no él dice que no recuerda nada que quedó inconsciente que y eso suele pasar sabe yo no lo estoy justificando pero pasa y todos lo sabemos que hay personas que toman hasta unos niveles en que en que después no saben lo que te dicen al otro día bueno mira yo recuerdo hasta esta parte hasta cuando julito llegó cuando julito llegó con el regalo de ahí en adelante ya yo no recuerdo más nada yo estaba muerto de un humo gente que parquean borracho para que al otro día yo te conozco un familiar que parqueaba el carro y al otro día tenía que salir a buscar a ver dónde era porque no se acordaba del humo tan grande sólo que es una inconsciencia sobre todo de tener que manejar y vos pero resulta raro también que ese señor hizo eso y salió lo más campante se ve en la cámara no iba así de una manera que aparentará que ustedes saben que cuando uno está con un buen suave tú no puedes caminar normal tú te va camina así como tres pasos para adelante y tres pasos para otro y compadre que lo que pasa y te tiran el piso y no pero ese vio salió de ahí lo más tranquilo ahora hay que profundizar eso hay que seguir investigando para ver qué dicen los testigos a la gente que estaban ahí si en algún momento determinado ya ellos habían cruzado palabras la pareja de esposo el señor la señora anabela a la joven anabel vargas villalona no y yo varios disparos y que le quitó la vida cambiaron para una pareja de esposo y luego si él tuvo algún tipo de conflicto dentro que provocará que de una manera u otra en un momento determinado eso se le subiera a la cabeza y me explico porque si hubo un cruce de palabras en un momento y él después hizo eso ya no hay manera de que él decide que fue voluntario porque yo perdí el contacto yo estaba que ver el grado de alcohol que tenía también cuando le hagan todos esos exámenes hay muchas cosas que investigar ahí pero es como nada eso puede 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 regresar a la vida esos dos a esa madre a ese padre que dejaron a esos hijos en la orfandad no nada 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 puede resarcir ese que ellos estén de vuelta pero hay que aprender de eso hay que aprender porque la gente hay muchas personas que saben que tienen ese problema y eso es muy peligroso cuando tú toma unos niveles y no puede controlarlo de que pierde el conocimiento de que pierde contacto con la realidad que no te acuerdas yo recordé hasta tal momento eso muy delicado porque tú puedes hacer muchas cosas hay gente que cometen muchos errores en ese estado mental si usted tiene ese problema recomendable no tome un día va a tirar por un puente por ahí y no me acordé al otro día hice tal cosa y ofenden y ya la gente muchas veces lo entiende y dice no está acostumbrado a eso ahorita va a empezar a ofender y va a pelear y va a hacer muchísimas cosas aquí pero al otro día te va a decir que no se acuerda de nada de eso y te va a decir muchísimas cosas y hay mucha gente que hace eso que suele tener ese problema pero miren eso ya ha hecho joven también ya venía arrastrando ese problema desde mucho antes porque ya habíamos visto vídeo por ahí ahora se dice que también el arma que tenía era ilegal tenía un ilegal y se la habían quitado consiguió otra y miren lo que pasó es una bomba de tiempo una persona con ese problema y armado imagínense ustedes pero director provincial de industria y comercio hay papá señores muchísimas gracias siempre por estar aquí en nuestro programa segmentado de metaverso de facebook gracias por el apoyo a todas las redes sociales nuestra gracias al canal de la competencia y en youtube ahí estamos suscríbase y obviamente aquí en nuestra plataforma digital bendiciones y felices resto del día ya hoy es jueves